¿Qué está pasando? ¿Cómo se está brindando el servicio en el área COVID del Hospital Escalante Pradilla, que funciona específicamente acá, en el servicio de emergencias? Bueno, en este momento se tuvo que ampliar la capacidad de camas a 25, debido a la gran cantidad de consultas que están llegando a este centro médico, y se valora aumentar aún más esa capacidad. Igualmente, se están recibiendo muchísimos casos diarios. En promedio se están realizando 125 pruebas PCR a las personas que llegan a este servicio, al área COVID, precisamente por diferentes síntomas que presentan, sobre todo respiratorios. Esto es parte de lo que explica el jefe de emergencias de este centro médico. Seguimos trabajando igual a como se ha venido trabajando desde hace varios meses en el transcurso de la emergencia. El hospital, y concretamente el servicio de emergencias, sigue con un área de atención diferenciada de pacientes con patologías respiratorias. Y eso es importante aclararlo, porque a veces a la gente no le gusta que la envíen a esa área, porque dicen que lo que ellos tienen no es COVID, o lo que ellos tienen es asma, o lo que ellos tienen es otra patología respiratoria. Sin embargo, para nosotros sí es importante hacer la diferencia, que los pacientes que eventualmente podrían tener enfermedades sospechosas, aunque crónicamente tengan un padecimiento respiratorio, sean manejados en esa área y se les dé el beneficio de la duda de que su exacerbación aguda, la causa podría ser COVID, que es la realidad que nosotros vivimos. El área de internamiento COVID sigue trabajando de manera normal. Más bien hace 15 días tuvimos que aumentar la capacidad de la unidad. Pasamos de tener 15 camas a 25 camas, y en la actualidad más bien estamos valorando aumentar más camas. ¿A cuánta la capacidad ahorita te valora? En este momento estamos en 25, y estamos valorando la posibilidad de aumentar la 29. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está percibiendo otra vez mucho caso, doctor, acá? La cantidad de pacientes que llegan al área de atención diferenciada, más bien ha disminuido un poco, más o menos, entre un 15 y un 20%, ha disminuido a lo que estuvo en meses anteriores. Pero la cantidad de internamientos sí se nos ha incrementado un poco. Afortunadamente, la mayoría de los internamientos que estamos haciendo en este momento son pacientes o con síntomas leves o sin sintomatología, pero que tienen otra patología por la cual tienen que estar hospitalizados. Por ejemplo, un paciente que se accidenta y que al hacerle nosotros la prueba sale positivo, o un paciente que requiere ser operado de urgencia y al hacerle nosotros la prueba sale positivo. Porque lamentablemente la población, en este momento, como casi nadie está utilizando la mascarilla en el ambiente extra hospitalario, es decir, en la sociedad común, y como además de no utilizar la mascarilla, cuando tienen síntomas leves no consultan, entonces puede ser que sean positivos y que no se haga el diagnóstico. Entonces, cuando acuden al sistema de salud y nosotros hacemos la prueba, entonces nos salen positivos a nosotros. Doctor, y bueno, tal vez, hablando un poquito del tema de esos internamientos, ¿los tienen que en un nivel intermedio el paciente o si se está atendiendo mucho en el tema UCI, que era la preocupación en un inicio porque eran casos muy graves? En este momento tenemos a 100% la capacidad de la unidad. ¿De UCI? De todo. ¿De todo? Entonces tenemos a 100% los leves, a 100% los moderados y a 100% también los pacientes de UCI. ¿Cuántos pacientes en UCI? En este momento tenemos capacidad para manejar a tres, y esos son los que hay, tres. Muchas personas han llamado a la redacción de TV Sur Noticias, o nos han escrito a través de nuestras plataformas digitales, hablando y hasta quejándose por la cantidad del tiempo de espera, que en muchas ocasiones pues deben hacer en el área COVID para esperar que le practiquen esta prueba PCR. ¿Cuál es la situación exactamente que se vive en ese espacio? De esto también nos habla el médico. El problema es que nosotros tenemos que atender a todos los pacientes. Tenemos que atender a los que vienen muy graves y los que solo quieren a veces saber el resultado de la prueba. Pero, como se trata de un servicio de emergencia, nuestra prioridad es enfocarnos en los pacientes que están más graves. Por esa razón, cuando el paciente llega al área de atención diferenciada, generalmente se le toman de entrada los signos y al corto plazo un médico hace la valoración inicial, que es la clasificación, y le asigna una prioridad, igual como se hace en el resto del servicio. Entonces, los pacientes que vienen con sintomatología y algún dato que alarme, que requiere una atención prioritaria, se atienden de una vez o lo más pronto posible. Y los pacientes que solo vienen a hacerse pruebas o tienen sintomatología leve, deben de esperar un poco más. El problema es que ya en este momento, ¿verdad?, donde el virus está en transmisión comunitaria, hay muchos casos todos los días, a veces nos llegan pacientes que, por ejemplo, consultan por otra causa, pero también tienen sintomatología respiratoria. Le doy un ejemplo, un paciente que se golpea un brazo. Si ese paciente tiene tos y mocos, también va a ser referido a esa área, en donde pudo haber sido atendido de otra manera, en otro momento, en el área no diferenciada. Entonces, eso aumenta la cantidad de casos de esa área, y por eso a veces nos aumenta el tiempo de espera. Hay horarios y hay días, por ejemplo, los lunes, que es el día más lleno de la semana, en que los tiempos de espera sí se prolongan, pero tratamos de, cuando eso ocurra, reforzar con personal extra, si tenemos a disposición, para tratar de contrarrestar. No obstante, que hay algunos días que sí, el tiempo de espera puede ser un poco más de lo que uno desearía que fuera. ¿Aproximadamente, diario, cuántas pruebas de PCR están realizando, doctor? Eso depende del día, pero se están atendiendo más o menos entre 125 y 160 o 170 pacientes por día. ¿Bastante? Solo en esa área. Más todos los pacientes que se atienden en el servicio de emergencia del área no diferenciada. Los lunes es el día que se registra la mayor cantidad de pruebas PCR a la población, porque ese es el día que llegan más personas a consultar a este servicio de emergencias, porque presentan síntomas principalmente durante los fines de semana. Así como lo explicaba el doctor Arguello, quien es jefe del servicio de emergencias del Hospital Escalante Pradilla, pues esta es la situación que se está viviendo, están aumentando la capacidad en el caso de los entrenamientos, y también se hace lo posible por atender a la población que lo requiere en el área COVID-19. En cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.